Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. El día sábado dimos apertura a una nueva ruta del servicio colectivo en la ciudad de Florencia. En cabeza del doctor Luis Antonio Ruiz Iseri y nuestro equipo de trabajo Florencia Biodiversidad para Todos, estamos cumpliendo. Dimos apertura a la ruta sudurbana, la ruta 5, que tendrá un cubrimiento desde el rompo de los colonos, por la carrera 11, irá hasta el hospital Mar Inmaculada, terminal de transportes y hasta acá, hasta el instituto o el establecimiento penitenciario de las Heliconias. Contentos, realmente estamos cumpliendo. Consideramos que en muy poco tiempo, en apenas 40 días, hemos logrado aperturar dos nuevas rutas. Con esto estamos llegando a un cubrimiento del 79% del municipio de Florencia. Estamos próximos a hacer unas nuevas ampliaciones de rutas en la Ciudadela, en la Comuna Oriental. Estamos analizando una nueva ruta que va a permitir tener una mejor cobertura. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.